Ya estamos a unos pocos días de iniciar la tercera edición del Festival del Mar acá en la provincia de Chubut, en la comunidad de Camarones. Bien, bueno, como decíamos, ¿no? Una nutrida agenda de actividades con muchas organizaciones que piensan y proyectan el mar para un futuro sustentable aquí en la provincia. Exactamente, Karina, sí. Tenemos dos días, el 18 y el 19 de marzo, repletos de actividades marinas. Inician las actividades el sábado a las 3 de la tarde y el domingo también van a ser a las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Hay actividades para todas las edades y todos los... ...las marinas con invitados de todo el país que van a hablar un poco sobre los problemas que está enfrentando hoy el mar patagónico y también, por supuesto, las soluciones que plantean. También va a haber talleres para niños con muralismo, con make-up infantil, también actividades de snorkel para los niños y también para todas las edades. Tenemos actividades de kite, de surf, va a haber una limpieza subacuática con la hermandad de usos, bueno, gastronomía local, artesanos locales, mostrando toda su creatividad acá en el pueblo de Camarones. Bien, lo interesante de esto es que no solo se va a hablar de la problemática que afecta al mar, sino también que aportan soluciones, ¿no? Cómo aprovechar las riquezas que nos da el mar. Por eso vemos, por ejemplo, gastronomía relacionada con las algas, ¿es así? Sí, 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 es así. Tenemos una emprendedora local acá de Camarones que se llama Carola Puracchio, que tiene su emprendimiento que se llama Amar y que lo que hace es hacer productos gastronómicos a base de algas marinas cosechadas acá en Camarones. Camarones tiene un agua, un mar súper limpio porque no tiene afluentes cloacales al mar, entonces se puede cosechar acá mismo el alga y además el alga es un alimento, es un súper alimento con un montonazo de propiedades. Así que desde el proyecto Patagonia Azul lo que hacemos es impulsar este tipo de emprendimientos para llevar adelante una economía regenerativa.